Hola chicos que tal como están bienvenidos a mi canal pues yo soy Paloma de Cuernavaca Morelos estoy aquí en la asociación protectora de animales que es una asociación civil donde pues ustedes pueden venir a adoptar algún perrito un gatito la verdad que todos los animalitos que están aquí tienen muchas ganas de que ustedes los puedan adoptar para que ustedes les brinden pues mucho cariño y pues los invito a que vengan a visitar esta asociación y pues nos vamos a hacer un recorrido aquí a la asociación protectora y pues vamos a ver todos los animalitos que hay aquí miren los invito a ver si hay alguno que les encante y vengan y se animen miren si se enamoran de alguno no duden en venir mira esta asociación ya va a cumplir este año 55 años en la iniciaron americanos ellos la iniciaron aquí en Cuernavaca una comunidad muy grande de americanos que había aquí y ahora pues nos estamos haciendo cargo nosotros los nacionales pues aquí estamos ayudando y seguiremos ayudando claro con la ayuda de todo el con todo el auditorio que nos hace favor de verte mira ahorita tenemos alrededor de 70 perros y como 28 gatos porque ahorita tenemos en miras tres en adopción y también tres perritos y nosotros tenemos esa esa población tan pequeña porque porque es 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 mis instalaciones no son muy grandes y son los perros que yo puedo tener en óptimas condiciones para darles su vida darles una vida digna de todo lo que merecen mira eso 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 depende mucho pues de lo que nos dejan es que a veces nos dejan cajas de gatos y perritos y si nos dejan es mucho gasto y espacio y a veces hasta nosotros no los tenemos que llevar tanto julieta y una servidora a nuestra casa porque necesitan cuidados especiales porque nada más tenemos tres empleados porque desgraciadamente económicamente económicamente ya no nos donan la gente como antes entonces hacemos con lo que tenemos damos lo mejor damos darles lo mejor a nuestros perritos que tenemos aquí ahorita quien quiera puede venir a adoptarlos están esterilizados vacunados desparasitados y son súper amorosos porque aquí te tenemos que dar un perrito pues que reúna todas esas condiciones bueno pues estuve ahorita con la subdirectora Gina Cordello y pues como pueden ver ya nos dio ya a grandes rasgos todo lo que se hace aquí en esta asociación y pues bueno quiero invitarlos a que vengan a adoptar un animalito ahorita voy a enseñarles todos los animalitos que tienen aquí en adopción igual alguno de ustedes se anima a poder venir a conocer a conocer a los perritos y también quiero decirles algo ustedes pueden hacer alguna donación ahorita les voy a pasar el número de cuenta donde ustedes pueden ayudar hola buenas gracias hola Gwendolyn que tal como estas hola muy bien gracias mira nosotros aquí realizamos unos servicios que es vacunación desparasitación consultas y cirugías lo que viene siendo esterilización de perritos y gatitos a costos más accesibles obviamente mira aquí los animalitos están mejorvidos todo el tiempo que estén aquí hasta que encuentren un hogar se respeta su vida nosotros no dormimos animales aquí, no tenemos esta situación de que si en un 15 días o en un mes no vienen, para nada ustedes ya vieron, ahorita visitaron nuestras instalaciones, tenemos a los viejitos que llegaron desde cachorros yo los recibí hace como 8 años y se vienen aquí con nosotros y todos tienen una oportunidad gracias a Dios, hemos encontrado hogares, aunque sean viejitos no los han aceptado en una casa ahorita somos muy poco personal bueno, yo estoy encargada del área médica y tengo 3 compañeros que son los que se encargan de todas las áreas de los animales, los gatos, los perros los cachorros y el área de cuarentena si, somos muy poco personal todos tienen su historia generalmente todos vienen de maltrato han sufrido mucho, por ejemplo lesiones severas en el mundo tuvimos una perrita que fue atacada por unos pitbull y bueno, se tuvo que hasta apuntar su miembro anterior sufrió mucho, pero al final fue una guerrera porque ya la querían dormir por esta situación y bueno, nosotros la obtuvimos se quedó con nosotros en la adopción y finalmente encontré un hogar y se fue, eso te estoy hablando hace algunos años también un gato igual se llamaba Nacho un gatito negro igual a él lo atropellaron y también quedó sin una patita y veras que son gatos que son muy agradecidos y también encontró un hogar, ¿no? ya ahorita Nachito debe estar muy viejito pero son historias que te contan todos tienen su historia, ¿no? algunos llegan con mucha sarna algunos llegan enfermos por ejemplo con la liquia porque están todos llenos de las patas y es maravilloso ver cómo se reponen y pues se encuentran un nuevo hogar ¿no? es padrísimo eso para que venga aquí a adoptar algún animalito así es, aquí estamos que nos vengan a visitar y este, bueno que les den la oportunidad a alguno de nuestros animalitos de encontrar un hogar amoroso y responsable sobre todo gracias y Mis animalitos ya sufrieron maltrato animal y lo que queremos es que con las personas que los vienen a adoptar sean responsables. Al ser responsables les dan amor, comida, agua, cuidados de medicinas, todo lo que se necesita, paseos y que los adopten como parte de su familia, que eso es lo que nosotros queremos. Se pide que llenen una hoja de adopción por ambos lados, copia y original de comprobante de domicilio INE o IFE según el caso de las personas y una cuota de recuperación de 500 pesos. ¿Por qué? Porque ya muchos de nuestros, bueno la mayoría ya están esterilizados, vacunados, desparasitados y se les entrega su carnet y eso cuesta mucho dinero. Si nada más es una de aportación de recuperación para nosotros seguir ayudando a otros perritos que nos lleguen aquí al asilo en malas condiciones. Es por eso que se pide y pues ya saben lo que conlleva pagar gastos de luz, agua, empleados, nómina, en fin. Y también nosotros tenemos que comprar vacunas, aunque no las dan a un costo muy bajo, pero es dinero que tenemos que tener para nosotros poder pagarlas y de así sacar dinero para el asilo. De eso vivimos, de los buenos corazones y de donativos. Bien, aquí como pueden ver están los dormitorios. Aquí prácticamente guardan a todos los perritos que llegan. Ah, no, aquí se vienen a dormir todos los perritos, miren. Véganse. Esta es la sección de... Aquí los guardan chicos. ¡Wow! ¡Se vienen contigo! Prácticamente aquí necesitan mucho personal para poder ayudar a limpiar este lugar. Y pues como pueden ver sus donaciones son muy importantes. Son muy importantes las donaciones porque esas van a ayudar pues para comprar alimento para los animalitos, comprar medicamentos y pues apoyar a la gente que ayuda a limpiar. Chicos, pues quiero invitarlos el 29 de febrero a un evento que se llevará a cabo en el Club de Golf Tabachines de Cuernavaca a partir de la una y media a seis y media. El costo del boleto es de cuatrocientos pesos. Si no pueden asistir pues los esperamos en la Asociación Protectora de Animales donde ustedes pueden hacer alguna donación. Ya sea que quieran llevar croquetas, toallas, cloro, algo que sea para pues prácticamente el mantenimiento de la sociedad. Chicos, pues eso es todo. Los invito, no olviden suscribirse a mi canal y cuando nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!